En este mes de marzo, el Teatro Nacional Cervantes inauguró un ciclo de cine que se puede disfrutar los miércoles y los jueves con entrada gratuita para homenajear a Leonardo Fabio. Todo comenzó el 6 pasado, el miércoles 6, a las 6 de la tarde con la proyección de Crónica de un Niño Solo. Luego el jueves se dio la primera parte de Perón, Sinfonía del Sentimiento. Hoy, hoy es un día magnífico para ir al Teatro Nacional Cervantes porque hoy a las 6 de la tarde y en el marco de este ciclo tributo al gran Leonardo Fabio, desaparecido en noviembre pasado. Se va a proyectar, este es el romance de la Niceto y la Francisca de Cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más. Año 1966, Federico Lupi, Elsa Daniel, María Banner, El Negro Suárez. Una maravilla, una joya que se puede ver entonces a las 6 de la tarde de modo gratuito. Mañana también la segunda parte de Perón, Sinfonía del Sentimiento. Continúa después el miércoles 20 con El Dependiente, el 21 con la parte 3 de Sinfonía del Sentimiento, el 27 Juan Moreira y luego en abril ya el miércoles 3 Nazareno Cruz y el Lobo. Y continúan todas las representaciones de las películas de Fabio en este gran homenaje con entrada libre y gratuita, como decíamos en la Sala Trinidad Guevara del Teatro Nacional Cervantes. Imperdible, miércoles y jueves, homenaje al cine del gran Fabio.